Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Te quiero grande, te quiero nuestro. Te quiero amigo, te quiero en serio. Te quiero amplio, te quiero cierto. Te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Futura y calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así, te quiero así. Cuando una mujer ha vivido violencia, hay quienes dudan. Y lo que ella necesita es apoyo. Apoyemos a las mujeres que viven violencia y construyamos un Chile sin femicidios. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hora de noticias en Quinta Visión. En directo transmitimos para la región de Valparaíso desde su bolso, su señal local. Quinta Visión, su canal, por cierto. A las 14 horas nuestra edición de mediodía y a las 20 también, por cierto. Pero ya recogiendo todo el material y el trabajo de nuestros periodistas. Les invito para que se queden con nosotros para conocer, por cierto, la actualidad informativa de la jornada. En la entrevista en estudio, Soledad Herrera, vocera de Oncomamás, estará con nosotros. Es una agrupación conformada no solo por mamás, en realidad en el último tiempo se han sumado muchos padres de niños en tratamiento oncológico. Vamos a hablar de la ley sana, traspaso de las licencias entre padres o tutores judiciales. Eso es lo que esperan que se pueda conseguir en el Congreso. Vamos y volvemos con los títulos y regresamos, por cierto, para el detalle de las informaciones. En los primeros días de noviembre se llamaría a licitación para construir los CESFAM del Belloto Sur y del Imanche. Ruta Segura se denomina el Plan de Contingencia Vial a contar desde viernes en la región por este fin de semana. Ante inicio de temporada propicia para la ocurrencia de incendios forestales, autoridades llamaron a prevenir. Durante los primeros días de noviembre se llamaría a licitación para construir los nuevos centros de salud familiar de El Belloto, en Quilpue y Limache. La inversión de ambos es superior a los 10 mil millones de pesos. Dos importantes obras en materia de salud son las que por estos días presentaron avance y que están siendo impulsadas por el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota mediante el Plan Anual de Inversiones que ejecuta el gobierno en obras hospitalarias. Se trata de los CESFAM del Imanche y Quilpue, centros asistenciales de salud primaria que en su conjunto suman una inversión de más de 10 mil millones de pesos. Estas dos inversiones son extremadamente importantes para la región y para la salud, por ejemplo, de Quilpue. Este proyecto que va junto al CESFAM con el SAR es muy significativo, puesto que va a permitir descongestionar la urgencia del hospital de Quilpue. Limache no tenía consultorios municipalizados y obviamente que este CESFAM, que va a atender alrededor de 30 mil a 40 mil personas, va a ser un aporte muy importante para Limache. En Limache, entre las calles Santiago Bueras con Andrés Bello, se instalará el edificio con una superficie de más de 5 mil metros cuadrados en los que se instalarán más de 30 box de atención general, ginecológicos, dentales, boxes con psicólogos, salas multiuso de rehabilitación y estimulación temprana. En el caso de Quilpue, la suma estimada para el proyecto alcanza los 6 mil millones de pesos en un diseño realizado por la misma municipalidad. Este centro asistencial servirá no solo como CESFAM, pues durante las noches funcionará también como un servicio de urgencia de alta resolutividad, dando cobertura a una necesidad que desde hace tiempo se hacía visible en la comuna. Esto significó ya de crear también una unidad que bien lo explicaban acá los técnicos, es crear un CESFAM junto con un SAR, una gran unidad de salud que es lo que va a significar para ustedes las personas, los que vivitan en el sector, los que de Belloto e Quilpue también van a ser beneficiados, van a tener un SAR, un servicio de alta resolución, 24 horas. Eso va a significar que va a estar el CESFAM hasta una cierta hora, 5 y media, y posteriormente esto va a dar continuidad a la emergencia. Por ahora ambos proyectos están a la espera de que los primeros días de noviembre se envíen a concurso público para que alguna empresa pueda adjudicarse las obras. Se estima que entre mayo y junio del año 2018 podría comenzar la construcción de ambos centros, los que se esperan estén finalizados a fines de 2019. A contar de este viernes se implementará el plan vial de contingencia denominado Ruta Segura, con motivo de este fin de semana largo. Fin de semana largo y con la llegada estimada de 95.000 vehículos a la región, se dio a conocer el plan de contingencia vial Ruta Segura, con la campaña preventiva Desacelérate, que busca concientizar a los conductores que transiten por la ruta 68 y así prevenir desafortunados accidentes. Indicar a la gente que llega a la quinta región que pueden hacer uso de la ruta Lorozco, que está completamente habilitada para poder también llegar, no solamente a la zona interior de la quinta región, sino que también pueden, a través del Troncal Sur, llegar a Viña del Mar y hacia Concon. Es una vía alternativa que está completamente habilitada y que puede ser una muy buena vía de accesibilidad para evitarse, no es cierto, los tacos que se producen y con gestión que se produce de ingreso a la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar. Mediante controles que se realizarán durante estos tres días, se entregará folletería informativa por parte de Carabineros de Chile, que además dispondrá de mayores turnos operativos, así disminuyendo la posibilidad de accidentes viales. El año pasado tuvimos que lamentar el fallecimiento de dos personas en este fin de semana largo, por lo tanto, nuestros esfuerzos están apuntados a evitar los accidentes. Fueron 83 los accidentes de tránsito el año pasado, con más de 60 personas lesionadas. Dentro de las medidas, se dispondrá del retorno a Santiago con peaje rebajado a mil pesos en Zapata y Loprado entre las 11 de la mañana y las 1 de la tarde, facilitando el viaje de vuelta a los conductores. Se hace un llamado a la prudencia, mantener la distancia entre autos, estar atento a las condiciones del tránsito y no sacrificar la seguridad de los hijos sacando la silla de seguridad por tener un pasajero más. Lo llamado es exactamente hacer una planificación del viaje seguro, contar con las medidas preventivas, con las medidas de seguridad, respetar los límites de velocidad tanto en zonas rurales como urbanas. Usar la ruta a Lo Orozco es la recomendación de las autoridades e importante es recordar que si se viene en bus, se hará el desvío por la pólvora o se ingresará por Viña del Mar, siendo el trayecto un poco más largo. Ante inicio de temporada en que aumenta la posibilidad de ocurrencia de incendios forestales, se iniciaron diversas acciones de prevención. Autoridades regionales dieron a conocer el Plan Especial de Prevención de Incendios Forestales y Fiscalización que se desarrollará en el marco de este fin de semana largo y haciendo los preparativos para la temporada de verano 2017-2018. Por eso estamos haciendo un tema de prevención para las personas que llegan el fin de semana. Ahora, respecto de cifras, el año pasado en la región de Valparaíso tuvimos 31 detenidos por incendios forestales o por quemadas sin autorización. Tuvimos 36 infracciones a camiones que transitaban sin lona y que van dejando basura a lo largo de su recorrido que también influye en los incendios forestales. Que la comunidad se sensibilice y tenga conocimiento práctico de lo que implica el cumplimiento de las normativas respecto a fogatas y uso de fuego al aire libre es importante para prevenir incendios catastróficos. Con tarde el 11 de noviembre se van a prohibir las quemas de residuos agrícolas y también entender que en las unidades de áreas silvestres protegidas también se va a restringir el uso del fuego. Pero básicamente llamar a la comunidad a que tome las medidas necesarias para no tener problemas con el fuego. El trabajo de prevención, detección y combate de incendios forestales además de campañas informativas a la comunidad son parte del plan de trabajo de CONAF para esta temporada. La Seremía de Obras Públicas por su parte puso en marcha los labores de desmalezamiento al borde de la Ruta 68 que ejecuta la concesionaria esto evitando que el fuego se propague en caso de emergencias. Lo que estamos haciendo en esta ocasión es invitar a quien nos visite que disfrute de las bondades de esta región que lo haga con seguridad en todo ámbito y particularmente evitando que los incendios forestales ocurran porque los incendios forestales los provocamos nosotros las personas. El objetivo de esta iniciativa es fortalecer los planes preventivos en materia de incendios forestales y en respuesta a estas emergencias coordinar los servicios públicos a escala provincial y comunal esto ayudando a disminuir el riesgo de catástrofes durante el verano. Es importante recordar que el decreto 276 del Ministerio de Agricultura regula los usos del fuego en forma de quema por lo que los infractores podrían ser incluso detenidos por carabineros y derivados al juzgado de policía local. La Escuela República de Francia de la Comuna de Quintero se tituló como campeona de la 35ª versión de las Olimpíadas Escolares CENAP 2017. Última jornada de competencia en el Club Deportivo de NAP Refinería Concagua Día clave de premiación para los 10 establecimientos que formaron parte de esta 35ª versión de las Olimpíadas Escolares 2017. En esta ocasión terminaron su participación alumnos y alumnas de disciplinas como gimnasia rítmica, presentación artística, salto largo y cross country competición de atletismo que consistió en correr dos vueltas a la cancha de ahí y con todos los puntos sumados se definió a los ganadores. Oro Negro de Conconce quedó con el tercer lugar del torneo mientras que el Colegio Santa María Goretti de la misma comuna se posicionó como los subcampeones de las Olimpiadas. Estoy muy contento porque no todos los días podí ganar una copa así y contento por venir a esto. Nos sentimos orgullosos por representar al colegio y estamos muy felices por ganar esta copa. Estoy orgulloso porque es la primera vez que vengo y saber cómo salir campeón y se siente bien ganar, ganar, salir, por lo menos salimos en segundo lugar en fútbol, en hartas cosas salimos en segundo lugar. Pero haber participado ya fue bonito para ti. Sí, fue bonito. Nos hacemos nuevos amigos en todas partes y todos felices y todos nos unimos más como colegio. Participar con todos mis compañeros, unos pueden ser sexto, quinto, y está muy bonito ganar, aunque no fuimos campeones, nos quedan un montón de años para ser muy campeones. La copa de ganadores de este año se quedó en manos de un establecimiento de la comuna de Quintero del República de Francia. Fueron los flamantes triunfadores de las Olimpiadas Escolares ENAP 2017. Siempre venimos acá con la esperanza de ganar y tener éxito. Ya, disciplina, suerte, nervios, gamas. ¿Y triunfar como escuela? Lo sentimos orgullosos por la escuela, por la comuna. Y por nosotros mismos en la cancha. Estuvimos entrenando todo el año para ganar esta copa que necesitaba nuestra escuela. Es muy emoción porque nos hemos estado preparando mucho. También por el logro que ha ganado la escuela, por representar a la comuna y estar con mis amigos jugando en la cancha. Más allá de la competitividad, los casi 500 alumnos participantes con y sin medalla formaron parte del evento que año a año y ante todo hace prevalecer el verdadero espíritu del deporte. Durante todo el año se han preparado para ello, lo conversaba con un director de un colegio, también con los diferentes directores, me decían que era un premio para ello y una oportunidad de poder aprovechar estas instalaciones y fomentar las cosas que trae el deporte. El trabajo en equipo, la vida sana, pero junto con eso también la competitividad. Todos somos competitivos, así que muy contentos por eso. Felicidades a los profesores y felicidades a la Escuela Francia, que fue la escuela que logró el primer lugar y lo encuentro muy bonito por ello. Y felicidades también por ello. Mira, como nada estamos comprometidos con el deporte. Forma parte de nuestra responsabilidad social empresarial. Es uno de nuestros ejes. Y vamos a nuestro compromiso a seguir participando para que haya muchas más olimpiadas, para que los niños puedan tener acceso a estas instalaciones también y para que, tal como dijimos, cuando lo inauguramos, también tengan una mejor oportunidad y, por qué no, también en el deporte y sean los futuros campeones de Chile. En 35 años de trayectoria, las olimpiadas se han transformado en un escenario deportivo que actualmente une a niños y niñas de las comunas de Concon, Limache, Quintero y Puchoncabí. Me tocó participar incluso de jurado en las primeras olimpiadas cuando se hacía sobre el tema cultural, sobre la historia de Concon y yo era el jurado y los niños tenían que responder sobre la historia de Concon. Y, sin duda, partió también solo con los colegios de la comuna. Y hoy día, sumado, digamos, a los demás, ya hace varios años, ha sido muy positivo este encuentro, compartir con los demás establecimientos y que permite justamente que nuestros jóvenes de la comuna, especialmente, que me toca a mí mencionar, tengan esta tradición inserta en sus actividades durante todos los años. Con alumnos celebrando su participación, felices levantando sus copas y orgullosos de haber representado sus colegios y escuelas, finalizaron unas exitosas jornadas deportivas en Concon, que, sin duda, serán esperadas por los niños que, durante todo un año, se volverán a preparar para, en 2018, ser parte otra vez de las Olimpiadas Escolares de ENAP. Bien, ya estoy con Soledad Herrera, vocera de Onco Mamás. Soledad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy, en particular, para actualizarnos o para dar a conocer a nuestros televidentes, porque pueden no estar informados, de una ley, la ley sana, y de alguna indicación que ustedes, en particular, Soledad han trabajado para tal efecto en el Congreso Nacional y que esperan que se resuelva en favor, precisamente, del traspaso de estos 180 días o 6 meses, mamá, papá, tutor jurídico o alguien de la familia. Pero vamos a entrar en detalle. Lo primero, Soledad, es mamá de Dominga, que esperamos nos pueda estar viendo. Y un saludo para Dominga, como para todas y todos los niños y niñas que padecen la enfermedad, pero con una ayuda muy importante de contención, en lo emocional, en lo anímico, en lo psicológico, de parte de ustedes. Permíteme felicitarte a ti, a tu marido, que está fuera del estudio, y a 70 mamás y papás, porque, perdón, Onco Mamás, pero se han sumado muchos papás también. Sí, también tenemos la agrupación papás que están apoyando esta causa y que también dan otra visión, que no es solo de la madre que tiene el cuidado, sino también el padre. Y esta ley, en el fondo, rescata esta copaternidad compartida, pero nosotras, como Onco Mamás, estamos luchando, creemos que el 100% de esta responsabilidad la tiene que tomar la familia. Y todo esto parte, más allá de la enfermedad, de un rechazo mayoritario de las licencias para, por cierto, acompañar a los niños y niñas, de parte fundamentalmente de las ISAPRE. Exactamente. Las ISAPRE rechazan las licencias que tienen que tomarse las mamás, muy justificadas, que son dadas por psiquiatras. La vida cambia emocionalmente, uno se desestabiliza, y son muy importantes estas licencias. Y las ISAPRE, cuando las rechazan, como que no al lugar, en el fondo es el niño el que está enfermo y no el padre, terminan siendo despedidos por estar ausentes en sus trabajos y estar cuidando de sus hijos. ¿Y qué decir de los recursos, del aspecto monetario? Porque es fundamental en un proceso como este. Fundamental, porque la enfermedad del cáncer es, estamos hablando de millones y millones de pesos, a pesar de que entra en el GES, es una enfermedad GES, GES en menor de 15 años, en el caso de nosotros que tenemos hijos oncológicos. Pero, igual, aún así, es una enfermedad muy, muy cara, en donde los recursos se hacen muy necesarios, y sobre todo cuando uno se atiende en el sistema privado. Si tú no trabajas, no cotizas, no pagas tu ISAPRE, y el sistema te cierra las puertas de la clínica y el niño termina, o sea, te lo echan finalmente del tratamiento y no lo puedes completar. Perdón, Soledad, pero más allá de que el sistema, a través del GES, pueda importantemente asistir a quienes padecen la enfermedad, hay que vivir también, la familia necesita suplir sus necesidades. Por supuesto. Ahora bien, ustedes tuvieron reuniones en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio del Trabajo. ¿Cuál es el estado del arte de esta ley hoy? ¿Dónde está y qué esperamos de ella? Bueno, la ley fundamentalmente tiene, nosotras las honcomamadas pudimos lograr que fueran seis meses para que los padres puedan cuidar a sus hijos en tratamiento. Estos seis meses se dividen en 180 días para el padre, 180 días para la madre o un tutor judicial. Y es ahí donde nosotras estamos muy felices porque creemos que es un logro. Exacto, un logro grande porque seis meses en el fondo es un tiempo importante en donde podemos acompañar a nuestros hijos en tratamientos duros, durísimos. Es importante pero a veces no completamente suficiente. Claro, pero en este minuto la ley, el Ejecutivo, no nos está como restringiendo, o sea, no restringiendo, sino que poniendo una obligación, una condición en el fondo que son estos tres meses exclusivos para el padre y exclusivos para la madre. Nadie más podría entonces hacer uso en términos de acompañar al menor. Exacto, bueno, si está el tutor judicialmente. ¿Pero qué es lo que quieren ustedes? Nosotros pensamos, nosotros creemos que el permiso que está derivado de la ley tiene que tener un traspaso en su totalidad. El 100% tiene que ser traspasable porque es la familia la que decide finalmente quién está al cuidado del menor, con quién el menor se siente mejor. Perdón, eso, Soledad, a propósito de lo mismo, ¿por qué es distinto estar seis meses con un menor que estar tres y tres? ¿Por qué es distinto? Bueno, por un montón de cosas. Primero que la oncología pediátrica se concentra en Santiago y tenemos muchas familias de regiones. Entonces, esto es de un día para otro, para encima. Entonces, es viajar con el menor de urgencia, instalarse en Santiago, formar una casa, formar un nuevo estilo de vida con cuidados absolutamente distintos a los que uno tenía, que trae, los niños están inmunodeprimidos. Entonces, son cuidados muy específicos, muy especiales, que te dan una inducción y estos no son traspasables a un tercero. O sea, yo no puedo decirle después de tres meses, ya, mira, son 24 medicamentos que tiene que tomar al día, el lavado, el cuidado, la quimioterapia y me voy. Y me voy a trabajar y se queda el padre al cuidado del menor. Entonces, nosotros creemos que tiene que ser 100% traspasable. El Ejecutivo quiere la copaternidad responsable, que está muy bien, pero no en esta ley. No en esta ley, porque esta ley se la juega el todo o el nada por la vida de los niños. Estamos hablando de alguna manera de equidad de género, de participación en 50 y 50. Y estamos muy de acuerdo, pero no en este minuto, no en esta ley. Ok, hagamos lo siguiente, Soledad. Perdón, Dominga, ¿a partir de cuándo comienza tiene un tumor cerebral? ¿A partir de cuándo ella es diagnosticada y cuántos años tiene hoy? Dominga fue diagnosticada a los 11 meses con un tumor cerebral que no es operable. Ella recibió su quimioterapia durante un año y dos meses. Ahora está en seguimiento, le hacemos resonancias para ver cómo está el tumor, porque el tumor no es operable y tampoco existe un tratamiento que lo elimine. ¿Cuántos años tiene? Y hoy día tiene tres años. Va a parar los cuatro. Va a parar los cuatro, vivimos el día a día, vivimos felices, porque la tenemos y puedo estar al cuidado de ella. Qué hermoso. A veces no siempre vemos así las cosas en la vida. Contémosles a nuestros televidentes, porque estamos pasados, muy pasados del tiempo, que ustedes están en las redes sociales, que es del interés de la agrupación Oncomamás, Oncomamás y papás, Oncopadre ya en definitiva, cuando formalicen seguramente la agrupación, que están en las redes sociales, tienen www.oncomamás.cl, están en Twitter, están en Facebook. Exacto. Busquen allí más información y pueden también sumarse a esta campaña y las distintas iniciativas que emprendan. Muchas gracias. No, al contrario, Soledad. Gracias por habernos acompañado. Bien, pues hemos estado con Soledad Herrera, vocera de Oncomamás. Seguimos con más noticias. Municipio de Viña del Mar inició campaña informativa de concientización para erradicar el comercio ilegal. Comenzó a regir la nueva ordenanza establecida por la Municipalidad de Viña del Mar, la cual permitirá regular el comercio ilegal en las calles de la ciudad Jardín. Dentro de esta nueva normativa se establece que se sancionará tanto a la persona que vende el producto como el que lo adquiere, arriesgando multas de 5 UTM, es decir, un monto que alcanza los 233.930 pesos. Estamos iniciando esta campaña para informar y educar a la comunidad para que se le compre al comercio establecido. No queremos el comercio ilegal, queremos las veredas despejadas para que los viñamarinos puedan circular como corresponde. Ya está publicada, cierto, y es conocida entre todos una ordenanza municipal en la cual se sanciona tanto a la persona que vende como a la persona que adquiere los productos. Se arriesga una multa hasta de 5 UTM de ser aplicada, cierto, por el juez de policía local. Luego de varios reclamos presentados por el comercio establecido del sector, se tomaron las medidas necesarias para controlar las ventas ilegales, las cuales podrán evitar las malas prácticas que se realizan en este ámbito. El problema del comercio ambulante es desregulado, que primero nos da garantías respecto de los productos que venden, y además genera algunos elementos situacionales que pueden también favorecer la comisión de delitos, pero fundamentalmente también por la ocupación de espacios públicos que pertenecen a todas las personas. Por eso es tan importante que se realicen campañas como esta que desincentiven el comercio ambulante. La campaña Viña por un Comercio Justo será dada a conocer a través de los distintos medios de difusión de la comuna, la cual, además de informar a la ciudadanía, pretende generar conciencia en ellos, para darles a entender que comprar en comercios ambulantes es un delito. Trasladar agua desde los ríos Aconcagua y Maipo hasta el embalse El Melón y Valle de Casa Blanca, propuso comisión hídrica regional como medida para prevenir la escasez hídrica. Trasladar agua desde el río Aconcagua hasta el embalse El Melón, es una de las propuestas realizadas por el Consejo para el Desarrollo y Sostenibilidad Hídrica de la región de Valparaíso, como una forma de enfrentar un nuevo periodo de sequía. Otras iniciativas se refieren al traslado de agua a Puchuncabí Quintero, que enfrenta problemas de escasez hídrica, y estudiarlo desde el INDES del río Aconcagua. Un proyecto interesante para esta parte de la región es el transporte de aguas desde el río Aconcagua, en el sector de Concon, hacia el norte, hacia el embalse El Melón. Del embalse El Melón puede distribuirla hacia la laguna de Catapilco y también hacia el norte. Entre las conclusiones entregadas por la máxima autoridad regional en el marco de la última reunión de este consejo, señaló que la región está en condiciones de exigir recursos del gobierno central para desarrollar proyectos de envergadura para enfrentar la sequía. El proyecto en el cual la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas ya ha hecho un estudio básico, que es el de llevar aguas, por ejemplo, al sector de Puchuncabí Quintero, trasladar aguas desde otras cuencas, cuesta 6.000 millones de pesos. Y la verdad es que si uno aunara esfuerzo entre el gobierno central, el propio gobierno regional, podemos resolver ese problema. No es una cantidad enorme de inversión, si la comparamos con la cantidad de proyectos que muchas veces sí tienen recursos y que están particularmente ubicados en la región metropolitana. Consejo para el Desarrollo y Sostenibilidad Hídrica de la Región de Valparaíso, que busca enfrentar de mejor forma periodos de sequía. Aquí lo que se está haciendo es una propuesta de mediano y largo plazo para preparar mejor a la región para eventos futuros. Y también para resolver los problemas inmediatos, que era lo que también señala el Intendente. Nosotros aquí tenemos dificultades todavía con distribución de agua a través de camiones de energía y lo que nosotros queremos es reemplazar esa solución, que siempre la hemos considerado como una situación extrema, de emergencia extrema, por soluciones permanentes. Además se acordó establecer una institucionalidad propia en la región para enfrentar estos problemas y crear una red de distribución de agua para el consumo humano y particularmente proteger, desarrollar y perfeccionar el sistema de agua potable rural. Al concluir nuestra edición central de noticias, les recuerdo visitar www.quintavision.cl, ahí está nuestro portal, nuestro sitio web. Encuentre nuestra programación y las noticias actualizadas de la región de Valparaíso. Reviva capítulos anteriores o ediciones informativas de otras jornadas o bien utilice nuestra señal online y vea nuestros programas en vivo. Sí, redes sociales se trata, en Facebook, déle un me gusta así previamente a el fanpage Quintavision Televisión. Comente las informaciones, sea parte de ellas, comparta las noticias de su interés o bien contáctese con nuestro departamento de prensa. Recuerde, fanpage Quintavision Televisión. Soy Carlos Jara, agradezco la sintonía. Deseamos aquí todo el equipo de trabajo que hace la edición central de noticias que disfrute de este fin de semana largo, que lo pase muy bien. Y ya viene el informe del tiempo para enterarse de las condiciones climáticas y luego los indicadores económicos. Muchas gracias. Con el auspicio de PTR, Vívelo Hoy, hemos presentado Quintavision Noticias. Te quiero grande, te quiero nuestro Te quiero amigo, te quiero en serio Te quiero amplio, te quiero cierto Te quiero cerca, te quiero nuevo Así, así, te quiero así Querido puerto Futuro en calma, cara limpia y mirada clara Te quiero así Te quiero así Te quiero así Vamos, busquemos, investiguemos, a ver ¿Cómo están mis niñitos? ¿Estamos jugando con mi tata? Sí mamita Vamos Vamos a investigar lo que trajiste Muy bien mamá Tiro sellos Nosotros preferimos alimentos con menos sellos Y si no tienen, mejor Todos por Chile Ministerio de Salud Gobierno de Chile Veo que somos poquitos Pero tenemos que avanzar He recibido reclamos de varios vecinos Por los ruidos que hacen los niños al jugar en el pasaje Por lo tanto, ellos han propuesto Una hora límite para que ellos estén dentro de sus casas Y esta sería a las 6 de la tarde ¿Votemos? Entonces, a partir de la próxima semana Todos los niños deben estar adentro de sus casas a las 6 de la tarde Pero niños, ¿qué onda? Es que mañana tenemos campeonato y tenemos que entrenar Debimos venir a votar Estas elecciones, no dejes que algunos decidan por todos Y vote informado Elecciones 2017 No te restes, súmate Gobierno de Chile